Bueno, y aquí cuéntanos un poquito, con nada de información, con los más pequeños hoy aquí en Lorca. Sí, bueno, pues la verdad es que cuando me llamó Miguel ayer, pues no tuve ninguna duda, tenía que venir, porque bueno, aparte de los más pequeños, pues es una ciudad a la que le guardo mucho cariño, que es una segunda ciudad para mí, y la verdad es que he venido a pasar las navidades aquí, ya el día 29 nos toca entrenar y bueno, pues feliz de poder ver, ¿no?, pues como los chavales les sigue gustando el fútbol y bueno, pues con eso de que a ver si pues el Lorca dentro de poco le podemos ver otra vez en el fútbol profesional. ¿Qué consejo le darías a estos pequeños? Bueno, al final yo creo que muchas veces es difícil, ¿no? Yo entiendo que muchos pues hoy en día pues quieran ser el nuevo Messi, Cristiano Ronaldo y la gente mayor, los adultos, los padres, los amigos, somos los que tenemos un poco de poquemar los pies en el suelo, ¿no? Al final yo creo que lo más importante es ser constante, trabajar y disfrutar con lo que uno hace y saber que en el mundo del fútbol pues no siempre llega el mejor, sino que muchas veces tienes que tener ese pelín de suerte, pero siempre contando que tienes que ser constante. Me imagino que llegar a esas instalaciones, a este vestuario, a esta sala de prensa, recuerdo que te lo tengo a la memoria, ¿no? Sí, claro, ya digo que mis primeros vídeos por este mañana eran aquí con un Ayemeri, ¿no? Y fueron tres años muy bonitos, tres años que uno los puede recordar con mucho cariño y bueno, pues lo he dicho, a ver si el día de mañana uno puede venir aquí como local o como visitante. Vaya etapa, ¿no? En el Eibar, ¿qué temporada está haciendo el equipo? Sí, bueno, la verdad es que hemos encontrado un grupo de trabajo muy bueno, hemos sido capaces de firmar jugadores muy de la filosofía de Mendilíbar, que creen mucho en lo que hace el entrenador, ¿no? Y yo creo que al final eso es un poco el secreto del equipo, ¿no? Aparte de, bueno, pues de que hay una comunión entre afición, directiva, jugadores, entrenador, que es importante. Creo que estamos consolidando el proyecto y bueno, creo que vamos a estar un año más en primera división, creo que la segunda vuelta va a ser buena, soy optimista y bueno, pensando un poco, aunque no tengamos contrato, pues también en lo que puede ser el año que viene. Bueno, conoces muy bien el entorno que ha llegado a la Norca Deportiva, el entorno de Quique Pina y demás, ¿qué te parece la llegada de este Norca ahora? Bueno, los datos la bala, ¿no? Y los números, estadísticas. Y aparte que yo, evidentemente, le tengo mucho cariño tanto a Juan Carlos Cordero como a Quique Pina, porque fueron ellos los que me dieron la oportunidad de conocer el fútbol profesional de Ciudad de Murcia, ¿no? Y si ellos no me hubieran llamado de la Murri, pues nada, hubiera sido lo mismo. ¿Qué te parece? ¿Sigues a la Norca Deportiva? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, hablando con Cayetano, ¿no? El tema de los dos equipos, de, bueno, pues de... de la olla, de lo que es el Norca, e intento siempre seguir un poco, ¿no? Al Norca, evidentemente, lo puedo ver menos, porque el programa de InstaTescout se fija más en las categorías más superiores, pero bueno, alguna vez sí que a las tardes, pues cuando estoy en la oficina hago un alto y suelo ver la información, aparte de intentar meterme siempre en los periódicos de esas regiones en las que he estado, entonces, pues Murcia es una de ellas. La última, un mensajito para todos los seguidores del Norca que ahora están viendo. Bueno, pues primero agradecer, una vez más, el hecho ya del trato que siempre he recibido en Lorca como ciudad y, bueno, los deseos que sean, pues el hecho de, con tranquilidad, no hay que marcarse plazos, evidentemente, eso es lo peor que puede darse en el fútbol, pero esperar que el día de mañana, pues se vaya consolidando el proyecto y se vaya subiendo de categoría y llegar al fútbol profesional donde ya estuvimos y donde yo creo que se va a conseguir y donde creo que será un bonito reto intentar conseguirlo. Enhorabuena y gracias. Gracias.